Bueno mis padres del canal, estamos aquí en otro episodio sumamente importante. Ya vamos en vía que habíamos recolectado fondos para los danificados en Cumanacoa, en Estado Sucre. Como ustedes vieron, semanas, días pasados, el 2 de julio, hubo el paso del huracán Beryl por aquí por Venezuela y afectó las costas del Estado Sucre, bueno las costas venezolanas. Entonces, días atrás estábamos recolectando fondos, agua, comida para los danificados, ropa, todo lo necesario para que ellos estén un poquito mejor allá. Las cosas están difíciles, no están incomunicados, no tienen luz, no tienen servicio, no tienen agua, no tienen señal de teléfono. Entonces nosotros, nuestros compañeros aquí y yo, vinimos a hacerle una recolecta, somos varios compañeros que quisimos darle este regalo o esta ayuda a nuestros compañeros de Cumanacoa. Bueno, aquí estamos todos, ya estamos preparados para salir. La gente de Monaga Extrema, hermano. ¿Cómo estás mi hermano? Vino, aquí está mi hermano, estamos aquí ya preparándonos para la salida, para Cumanacoa ayudar a nuestros hermanos a Cumanacoa. Estamos listos, listos para salir ya. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vehículos cargados de comida para la ayuda a nuestros hermanos. Como les voy a ir diciendo, este huracán pasó por aquí, por las costas de Venezuela, el 2 de julio. Y fue devastador, pues hay zonas donde estuvieron 2, 3 días lloviendo y se desbordaron los ríos. Pues ahí en Cumanacoa fue lo más afectado. Por allí le pasa un río que llaman un río Manzanares. Se desbordó y se llevó varias casas, se llevó cosechas, sembradío, rompieron diques, mira, hay desaparecidos. Ahí todos están damnificados completamente, no tienen luz, no tienen electricidad, no tienen agua potable. Todos los servicios básicos para subsistir. Entonces, vamos nosotros aquí, esta caravana de humildes amigos, para llevarles los insumos, bueno, como les dije, los insumos básicos. Más que todo llevamos agua, comida, enlatados, llevamos medicina, llevamos papel higiénico. Entonces vamos, vamos, vía a esa cosa. Y muchos amigos que les voy a dejar allí, aquí en la pantalla, los que colaboraron. Y también gente de Maturín, aquí por donde nosotros vivimos, en el sector donde vivimos, colaboraron. Traían su bolsita de comida, muchos negocios asiáticos, también colaboraron. Empresarios, y entonces, bueno, estamos haciendo esta labor para ayudar a nuestros hermanos de Cumanacoa. Este, bueno, y este canal, quiso también colaborar, y si alguno quiere, que está viendo este video, quiere colaborar, también le voy a dar la descripción, un número de teléfono. Personas que siguen ayudando, no somos nosotros nada más. Y para ayudarnos, esos muchachos, esa gente ahí, vale de Cumanacoa. Véjate, padre. Vean muchachos, ve como este río, no sé si será el mismo río, pero ve, ve como pasó, el poco de piedra. Estamos llegando ya al pueblo de Cumanacoa. Son las máquinas aquí limpiando. Vean esa casa, como se le llevó el agua, ve, rompió pared y todo, ve. Aquí se mete el río, ahora, y por toda esta avenida, ve. Esta es una avenida, muchachos, una avenida, ve, tapada de sedimentos, tapada de sedimentos, puro sedimentos, escombros, palos, vean. Ve, 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 ve el nivel en la pared, en la pared donde llegó el agua, eh. Ay, qué broma, eh. Ve el nivel del agua donde llegó. Ya las personas todavía sacando lodo, sedimento de dentro de la casa, eh. No, 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 no. Ya se la quebra por ahora. Ya se la pusieron, no, eh? Sí, sí. Ah. Ya le fue. ¿Qué fue? Sí. Ok. Ok. Este es el nivel donde llegó el agua. Todo esto es un mar, un río, todo esto es un río, ve el nivel del agua, la mancha de la pared. Todas las calles se apaga. Lo he reunificado, señoras que quedaron sin ahogar, pero ojalá hagan algo para que ellos recuperen su espacio. Qué lástima. Qué lástima. Estamos sacando los dos, eh. Para las casas. Un saludo. Un saludo. No, no, no. Este es el río de Manzanar Estos fueron los más danificados Quebrada fecha Que tristeza A entregar la ayuda Bueno como les decía Venimos a apoyar aquí a quebrada seca Ya la gente de Manacoa había recibido Muchas ayudas Y nos unieron Que aquí poca Era la ayuda que estaba llegando Entonces nos decidimos a venirnos para acá Vamos muchachos Vamos muchachos Apoyando a la gente de Manacoa Quebrada seca Mi gente hasta aquí llegó el río Todo esto ¿Se molesta la señora de eso acá? Mira aquí se cayó un puente Y aquí está una pasarela Se cayó el puente Lo que quedó del puente Bueno De esta parte De aquel sector Y todavía viene bajando agua Bueno muchachos Aquí vamos a hacer la primera entrega Y a quien le ha ido A ver como sabemos A quien le ha andado ¿Aquí ya dieron ya? ¿Aquí ya dieron? No sé Buenas 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 ¿Cómo están? Buenas Por aquí venimos a darle una ayuda A mí me dieron ya los muchachos Una bolsita ¿Te dieron ya? Sí Buenas tardes Buenas ¿Cómo están? Aquí ¿Usted? Agarra aquí mejor ¿A usted le dieron ya? Sí ¿Ya? Ya Ya está lista Está lista Falta la de azul Falta de aquí para allá De la azul para arriba Cuidado Hola Hola nene ¿Cómo está señora? Tenga Una ayuda aquí Es poco Pero ayuda A ver Aquí Aquí Chica Ve Dale Buenas Buenas Hola Para que nos reciba Es un ratito Por aquí No se preocupe Está cansada de limpiar Circulación ¿No tiene alguien aquí que la ayude? Estamos entregando agua Refresco Ayer en la entrada Ayer en la entrada Para que si lo manden A un muchacho ¿Oíste? ¡Másito! 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 Una bolsita aquí Es poquito Pero bendito Bendito ¿Oye? Dios bendito Está limpiando Hasta ahí llegó El nivel del río Ven, ven Venga 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 Bueno Vamos Esto es una de las casas Hasta aquí llegó El nivel del agua Primo Estoy grabando Disculpe Yo Vamos grabando Aquí Disculpe Buena Permiso No nos quedó nada No, pero no es nada Espérate ¿Qué rato? ¿Qué rato? Ahora que no me limpiando Los cuartos Para medio Mira Ve la cámara Que me dio Veo No hay que me inflaba Que tenía Eso es lo único Que rato Mi primo ¿Venga? ¿Venga? ¿Qué broma chico? Ah Pero así es la naturaleza ¿Verdad? ¿Ah? Así es la naturaleza ¿Verdad? Este Ah ¿Pero usted ¿Cuál río Aquí atrás? Sí, pero Jamás Nunca llegaba Acá Nunca Nunca Yo Y usted Estaba aquí ¿Cuándo eso? No No Estaba afuera ¿Y por qué? Cuando llegamos En la tarde Fue que como Encontramos Estaba lleno Mira la vacuna La vacuna ¿Esa tuya? No No De recién Todo esto Está pagado En agua Bueno Bueno ¿Pasó el río Por aquí? Mira Pero el nivel Del agua Nunca Primera En la historia Primera ¿Por qué? Porque ya ves Que se metió En Comanacoa Nada más Llegó por aquí Sí El nivel De aquí Ni se metió Aquí Suave Ni siquiera Se metía Aquí Pero Pero Esta vez Sí ¿Ve cómo Pasó Ola Bueno Para adelante Para adelante Yo Bueno Ojalá Que no hubo Pérdida No tuvo No tuvo Pérdida Si quiere Se puede acercar Un ratico Allá Estamos dando Agua Allá En la entrada Allá En la entrada Allá Estamos dando Agua Entregando agua Y algunos medicamentos Nosotros venimos A Maturín Sí Andamos haciendo Recorridos Con colaboraciones Ok No hay razón Nada Nada Chao Que mira El nivel El nivel Oscuro Que como es Yo olvido Un 85 Dos metros Nah Guaralos Si quieres con esto Por si la necesitas Si puede llenar No hay razón ¿Ves Daniel? ¿Ves Daniel? ¿Ves? 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 Y estamos dándole A la gente Que está En plena orilla Del río Ahí mismo Allá adelante Allá 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 Este es el río Manzanares Comida Comida Agua Pues Pequeña Son bastantes Primo Agua 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 y la falta falta venga 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 bueno mi amiga bendiciones pues pequeño aunque hay todo español bueno bendiciones bueno ahí los muchachos están dando ya comida con una bolsa de ropa ¿cuánto quieres? palama ay ya me he de palama ven 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 esto es donde arrancas todo ¿que se llama usted señora? ¿como se llama usted? laia flora laia flora bueno pero fueron golpeados bastante ¿verdad? en la ciba pero gracias a dios ya están bien gracias a dios lo que importa es que tenemos salud y vamos para adelante los materiales se recuperan bueno fue poquito pero bendito ¿verdad? gracias pues vamos a la orden amén 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 bendición ay primo vamos a buscar a los bebés el baño el baño el baño el baño ¿tiene el lujo aquí? el baño el baño ¿tiene el lujo? el baño mira un ventilador a esa muchacha un ventilador un ventilador este lo vamos a sacar a la gente pero igual hay que hay que sujetarlo un ventilador para la muchacha para el que tiene el niño para el que tiene el niño ajá mira mi hermano también tiene un niño oíste para el niño pequeño para niños pequeños sean sinceros ¿quién tiene el niño? el baño el baño el baño sean sinceros porque le quitan la oportunidad a quien tenga el niño el baño 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 listo no mamá ya vamos a repartir un poquito más adelante también aquí está el chamo ella tiene un niño pequeño con el baño dale papá que Dios lo bendiga que te bendiga hijo mi hermano mi hermano mi hermano chica quiere agua 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 quiere agua agua venga mire gracias ropa quieres no 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 los muchachos no quieren agua ya ah llévalete ropa a tu hermano mi hijo solo voy a agotar aguanta el agua ponete la primera parte de la boca el garabato no dan corto shhh que tabura dale corinto en la iglesia si, si tenemos suficiente te haremos a la orden a la orden vamos a pegar vamos a ir a la orden vamos a ir vamos a ir vamos a ir a la orden ropa ropa venga mercados para ver eso es comida ya va, no se que hay aquí ropa mano, una ropa para mí para ropa agua ropa quieres? no, agua toma, que te voy a dar otra una blanca y una negra todo mi amor dale ven agarra duro agarra duro si va si va una bendición una bendición una bendición una bendición creo que estamos sufriendo el programa ya va, ya va este es de la casa ni una ni una una bendición agarra duro dale compa bueno mi gente y así quedó este video eh apoyando a nuestros hermanos de cubanacoa y de quebrada seca aquí están todos estos cagajones jajaja bueno muchachos excelente, excelente jornada hoy la extrema ahí están la pantalla a todos los colaboradores la pantalla a todos los colaboradores que hicieron posible esta gestión de hoy con todos nuestros hermanos de cubanacoa y quebrada seca y pues no soy con vecinos vamos muchachos vamos muchachos bendición y éxito vamos 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 vamos